¿Por qué sigo picando contigo? ¿Por qué sigo picando? ¿Por qué sigo picando contigo? ¿Por qué sigo picando contigo? Hoy he sentido que el silencio se me muere Cada vez que entras despacio en la habitación Desnúdate Y cuéntame ¿Por qué estás conmigo? Desnúdate Y cuéntame ¿Por qué? Cuando juego a no quererte Siento que florece algo en mi corazón Desnúdate Y cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué sigo picando contigo? ¿Por qué sigo picando contigo? Hoy tú conmigo Cuéntame ¿Por qué no crees en mí? ¿Cuándo me ves llorar, amor? De aquí sigo provocándote reacciones que no entenderé Susurrándote canciones que no cantaré Y sigo aquí Andando Y tropezando contigo Sigo mojando tu almohada con mi sudor Sigo haciéndote creer en el amor Y vivo así Yo vivo soñando contigo Y yo vivo contigo Y tú conmigo Cuéntame ¿Por qué no crees en mí? ¿Cuándo me ves llorar, amor? Fingiendo Que nada duele ¿Por qué? ¿Por qué? Sigo picando contigo ¿Por qué sigas picando conmigo? Y yo contigo Si tú sabes que no creo en ti Cuando te veo llorar, amor Si me ofende Y me pervierte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sigo soñando contigo ¿Por qué sigas picando contigo? 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 ¿Por qué sigo picando contigo? ¿Por qué sigo picando contigo y tú conmigo? Cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor ¿Por qué sigo bebiendo de tus labios, amor? ¿Por qué, por qué sigo picando contigo? ¿Por qué sigo picando contigo? Si tú sabes que no creo en ti cuando te veo llorar, amor Sé valiente y mírame de frente, mi amor Dime por qué sigues picando conmigo ¿Por qué sigo picando contigo y tú conmigo? Cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor Fingiendo que nada duele ¿Por qué, por qué, por qué sigo picando contigo? ¿Por qué sigo picando contigo? ¿Por qué sigo picando contigo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.